Hola, ¿qué tal? Originamos señal desde la ciudad de Bogotá. Estamos exactamente en la biblioteca de la Escuela Superior de Administración Pública. Aquí se forman los futuros servidores del país. ¿En quiénes estará Colombia en un futuro? Aquí se están formando. Vamos a hacer un resumen de cómo nos fue en el encuentro 25 años de la Constitución que salvó a Colombia, la historia de la paz en la Carta Política. La semana anterior estuvimos con el doctor Horacio Serpa y con el doctor Gustavo Zafra. Hablamos de cómo se generó esta Carta Política de 1991. Hoy estaremos hablando de este resumen, de cómo nos fue, pero sobre todo de experiencias internacionales. Esto es Ciudadanía Activa. Comenzamos. Y bien, iniciamos Ciudadanía Activa. Estamos con el doctor Albert Fernández Giraldo, subdirector de Alto Gobierno de la ESAB. Doctor Giraldo, bienvenido a Ciudadanía Activa. Hola, Carlos. Un saludo muy especial para ti y para toda la comunidad y televidentes que hoy nos están viendo. La comunidad académica, la ciudadanía, servidores públicos han estado muy contentos y muy agradecidos con este evento que se ha dado, no solamente aquí en Bogotá, sino muy cerca de aquí, de la capital, en la ciudad de Melgar. 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. Balance general de este evento que aglutinó esta mezcla, servidores, estudiantes, ciudadanos. Bueno, realmente fue un evento fenomenal, no solamente para la ciudad de Bogotá, la comunidad de Zapista, de estudiantes, de docentes, de funcionarios y de toda la sociedad civil que compone nuestro Estado colombiano. También tuvimos la oportunidad de estar conectados por todas nuestras antenas satelitales. Todos los mecanismos de comunicación estuvimos conectados y comunicados durante los dos días a través de nuestras antenas satelitales en las diferentes territoriales del país. Nace en 1958 y está formando servidores y ayudando a todos nuestros servidores y autoridades electas a construir nuestro país, a fortalecerlos en sus políticas públicas. Lo invito a que veamos un poco más de lo que dijo el doctor Fernando Cepeda en este evento Encuentro, 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. Realmente, la pacificación del país de la violencia liberal conservadora la hace el general Rojas Pinilla, quien asumió el poder el 13 de junio de 1953 con un amplio respaldo popular, por eso se llamó un golpe de opinión y no un golpe militar. Y luego esa tarea la continuó la Junta Militar y esa Junta Militar con los dirigentes políticos de la época fue la que permitió, propició el plebiscito que realmente en un proceso primero de 12 años, luego prorrogado a 16 años, y yo diría que luego de hecho a 24 años, eliminó para siempre el tema del sectarismo político en Colombia, que fue el causante de la violencia. El plebiscito se convoca por un decreto legislativo, el 0247 del 4 de octubre del 57, y el preámbulo dice así, la Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, interpretando la opinión nacional expresada en los acuerdos suscritos por los partidos políticos, decreta. No cita la Constitución, porque no había ninguna base constitucional, se refiere a la opinión pública, se refiere a los partidos políticos que entonces existían, que entonces ejercían una jerarquía y una autoridad. Debo recordar, le pone fin porque resuelve los problemas centrales que llevaron al sectarismo. ¿Cuáles eran los problemas centrales ideológicos? No tanto. Era la distribución de los puestos públicos, la distribución de las gobernaciones, de las alcaldías, quienes eran miembros del consejo, de las asambleas, del congreso. Por eso se introdujo, como no hay sino dos partidos políticos, se introdujo la tesis de la paridad. Se distribuyen por mitades entre liberales y conservadores. Es un éxito la estrategia que se usó para poner fin al sectarismo. Pero este es el origen real de la Asamblea Constituyente de 1991 y el origen real de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 es llamada un tratado de paz porque realmente contempló unas disposiciones constitucionales que hacían, como ustedes saben, obligatorio el tema de la paz. El tema de la paz no era un capricho para un presidente, una idea genial, una idea para mover el apoyo del electorado. No, 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 no. La idea de la paz en un país que había sufrido tanto el problema de la violencia era un derecho. Eso es lo que les explica a ustedes por qué a partir del 91 todos los presidentes, hasta la fecha, y los que vengan, tienen el deber, la obligación de promover la paz. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano, leo el numeral sexto de este artículo 95, propender al logro y mantenimiento de la paz. Por eso se llama un tratado de paz a esta Constitución. Esa misma Constitución dio las herramientas para un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros que no habían participado en la Constituyente, que eran básicamente las FARC y el ELI. Luego de estos, aparte de la intervención del doctor Fernando Cepeda, continuamos con el doctor Albert Fernández Giraldo, subdirector de Alto Gobierno de la ESAB. Para la institución, ¿qué representa este tipo de eventos tan importantes? Estamos empezando por el doctor Cepeda y otras personalidades nacionales, y ahorita vamos a hablar un poquito más de personalidades internacionales. ¿Qué representa para la ESAB? Bueno, realmente, bajo la batuta de nuestra directora nacional, la doctora Claudia Marcela Franco, se ha querido que las áreas se integren y puedan trabajar transversalmente. Y es por eso que, en el marco de este aniversario de los 25 años de la Constitución, nos hemos unido la subdirección académica, especialmente en cabeza de la Facultad de Investigaciones, la doctora María Teresa Rodríguez, y con el apoyo de la subdirección de Alto Gobierno y el área de cooperación y relaciones internacionales, quisimos hacer un evento que impactara a toda nuestra población objetivo, estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, pero a esa comunidad en general que hay afuera, aquellos habitantes, aquellos funcionarios públicos, aquella sociedad civil que tanto está esperando, más que respuestas, está esperando una posición de la Escuela Superior de Administración Pública frente a lo que está sucediendo en este momento, que son los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y es por eso que quisimos crear un escenario de conversación, un escenario de disertación, un escenario de pedagogía para aquellos actores que han estado en otrora, en otros grandes eventos como lo fue la constituyente del 91, como lo fue los acuerdos de paz con el M-19, y aquellos actores internacionales que pudieran venir a contarnos sus experiencias y a decirle a Colombia, a decirle a su ciudad que es posible dar este paso y que no hay que tener miedo. Precisamente hablando de esas experiencias, ¿cómo le pareció la experiencia vivida en Chile? Lo que nos conversó el doctor Aldo Meneses. Bueno, con el doctor Aldo de verdad que fue interesante y bastante agitada la situación que vivimos con él, porque casualmente nuestra decana de investigaciones estaba haciendo una movilidad académica en Santiago, con la universidad, con los estudiantes, logró contactar al doctor Aldo y convencerlo en un poco más de un mes para que viniera a nuestro país a compartir su experiencia. Sabemos lo doloroso que ha sido para Chile haber vivido una dictadura militar, fueron alrededor de 17, 18 años, y enfrentarse a ese momento del sí al continuismo, del no a la dictadura, acabar con esos miedos. Y el doctor Aldo Meneses, con su discurso pedagógico, con su discurso académico, nos logró transmitir una voz de tranquilidad y una voz de esperanza de que es posible poder tomar decisiones como la que está tomando Colombia, sino con la posibilidad de que al día siguiente podemos empezar a construir esa paz sin el ruido de los fusiles. Es posible cambiar sin el ruido de los fusiles, ya lo han escuchado. Veamos un poco más de esta experiencia de Chile con el doctor Aldo Meneses. Estamos en Ciudadanía Activa, el programa institucional de la ESAP. Chile hemos vivido un proceso de transición, que hemos llamado de transición a la democracia, pero que erróneamente se sitúa cronológicamente en 1990, porque simbólicamente se toma como el fin de la dictadura y el paso a los gobiernos democráticos. Claramente los procesos de transición a la democracia no son, ni de lejos, estrictamente políticos. Un primer hecho muy importante que ocurre en la década del 60 es el mayo del 68, que aquí remite, remite, no me voy a dedicar en detalle a describirlo, pero levanta con mucha fuerza el valor de la participación estudiantil. Un segundo hito que también marca mucho esta idea de la participación en Chile es evidentemente el Concilio Vaticano II. Chile es un país mayoritariamente católico, en ese tiempo 60-70% de los chilenos se reconocían católicos, hoy día es bastante menos. Pero en ese momento, obviamente el Concilio Vaticano II, que también levanta esta idea de la participación de los laicos en la iglesia, como, entre comillas, pueblo de Dios, bajo el concepto de pueblo de Dios, le da una participación y una relevancia mucho mayor también al laicado al interior de la iglesia. Entonces, si se fijan, desde el modelo estudiantil, desde el modelo religioso, desde el modelo económico, lo que emerge fuerte en Chile en la década del 60 es el valor de la participación. ¿En qué se va a traducir eso? En que se crean una serie de leyes que facilitan la agrupación y la emergencia de nuevos actores sociales. Por ejemplo, la ley de sindicalización campesina, los campesinos se agremian, hasta ese momento, en 1965-66, solo estaban agremiados los sindicatos industriales. Por lo tanto, el campo, que está viviendo también una reforma agraria, se agrupa en sindicatos. Muchas gracias. Las cuatro bojillas que Ana utiliza para el desayuno de su familia. Los 115 mililitros de agua que bebe Juan en la noche. Los 2,300 metros que recorren Víctor y Gregorio para llegar a su escuela. Las 18 bombillas que se usaron para ver la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso de los administradores públicos que con su trabajo transforman a Colombia poniendo en marcha un país, ESAB, formando líderes para un buen gobierno. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAB, formando líderes para un buen gobierno. Ustedes escucharán y sentirán ahí un murmullo al fondo. Y es precisamente que los muchachos, los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública están estudiando, se están preparando para formar a este país, preparando sus tareas, preparando sus investigaciones. Y precisamente aquí, con eventos como este, ellos se enriquecen muchísimo más. No solo ellos, todo el país, porque la ESAB es nacional. La ESAB es la entidad que se encarga de preparar esos futuros servidores. 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. Encuentro con la comunidad ESABista en la ciudad de Melgar. Allí estuvieron todos nuestros invitados en una actividad muy interesante, los muchachos concentrados, recibiendo experiencias y, sobre todo, conocimiento académico. Sí, Carlos, de verdad que fue un reto de verdad bastante complejo. Inicialmente, nuestro evento solamente era para la ciudad de Bogotá, martes y miércoles. Pero, cuando la directora nos informa que efectivamente estaba convocado, el gran encuentro académico en Melgar con más de 600 estudiantes, docentes, egresados, algunos funcionarios, como una jornada preparatoria para todo el proceso de acreditación. De verdad que quisimos compartir estas experiencias exitosas en los diferentes países que nos han acompañado en el encuentro internacional, para que ellos de viva voz puedan contarles a estudiantes, a docentes, a egresados, a directivos, eso que vivieron en sus países, esas dificultades, esos miedos y esa transición a la democracia. Porque realmente son, en estos espacios académicos, en donde el 90% son estudiantes, entre 20 y 25 años, que deben escuchar estas historias porque no pueden perder la esperanza de que Colombia puede ser un país diferente a aquel que han vivido hasta ahora o a aquel que le han contado en los últimos cuarenta años. Doctor Giraldo, Colombia tiene un potencial grande para desarrollar el turismo ecológico, ese turismo que quizás mucho europeo dijera, hay peligro en Colombia, de pronto está ya la guerrilla, ya en un escenario de paz con el mayor grupo insurgente de América Latina, puede explotar Colombia ese turismo como lo hace Costa Rica. ¿Cómo le fue con el doctor Hernán Alberto Rojas sobre la experiencia de Costa Rica? Bueno, realmente la experiencia de Costa Rica es una experiencia invaluable en toda Latinoamérica. Recordemos que ellos hoy no tienen un ejército nacional, hoy solamente cuentan con una policía civil. Eso ya manda unos primeros mensajes de que se puede convivir en un país sin necesidad de estar haciendo grandes inversiones en armas, de estar haciendo grandes inversiones en recursos o en bienes para prepararse para la guerra. No, realmente el gran ejército de Costa Rica son sus docentes y así nos lo compartió el conferencista invitado de Costa Rica. La experiencia de Costa Rica contada aquí por el doctor Hernán Alberto Rojas. Esto es Ciudadanía Activa. Ciudadanía Activa. No cuentan en la escuela y el colegio lo que pasó en mi país y todavía se cuenta para que los costarricenses nuevos, de nuevas generaciones, pues tengan esos valores cívicos que a veces se pierden porque creemos que siempre hemos sido así, en un estado de derecho. Y pongo énfasis en esto porque en un estado de derecho como en Costa Rica, la ley está por encima de la autoridad y no al revés, cuando las autoridades, principalmente a veces militares, están por encima de la ley. En Costa Rica se respetan los derechos, somos también insignes en materia de derechos humanos. Y entonces cuando hacemos este análisis desde aquí hacia afuera y de afuera hacia nosotros, uno dice, entonces, ¿dónde está la diferencia? Nosotros somos un país democrático como lo son ustedes. Nosotros no entendemos por qué los países gastan enormes sumas de presupuesto en mantener ejércitos a veces decorativos, a veces necesariamente para la seguridad interna y externa del país. Pero la diferencia es que nosotros esos recursos, en Costa Rica esos recursos que no gastamos en ejército, los enfocamos hacia otro ejército que tenemos de docentes, de maestros y maestras, profesores, porque le hemos apostado a la educación, un gobierno, como dice ahí, también parecido al de muchas naciones, que tiene su división de poderes, nada más que a la conclusión que finalmente hemos llegado aquí en lo que hemos conversado y a la que yo llego a mi país, es que la diferencia esa que nos ha permitido a nosotros mantenernos en un país de paz, en un país democrático, fortaleciendo, cada día más ese sistema democrático, es nuestro sistema institucional fuerte, consolidado, efectivo, que es una de las situaciones por las que hay que luchar por consolidar un sistema institucional efectivo. Muchas gracias. Estamos en Ciudadanía Activa, el programa institucional de la ESAP, experiencia, verificación de la ONU en conflictos en el mundo. Qué importante esta experiencia contada por esta doctora uruguaya, la doctora Laura Gil, en esta, la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Bueno, Carlos, la verdad que cuando pensamos en la doctora Laura Gil, en invitarla, lo hicimos básicamente por dos cosas. Una primera situación era para que ella nos ampliara el marco de experiencias en las diferentes latitudes que tenemos en el mundo frente a conflictos, frente a guerras y la transición a la democracia. Y ella, una consultora internacional que ha trabajado directamente con la ONU, nos pudo explicar todas las dificultades que se han vivido en Centroamérica, que se han vivido en África, en Ruanda, que se han vivido en Kosovo. Entonces, esa mirada, esas historias, esos recuentos, cuentos, de verdad que nos llenan de mucha motivación, de mucha motivación a los colombianos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Colombia no es el peor país del mundo. Han habido otras latitudes, han habido otros territorios que han tenido vivencias de violencia, de guerras, de conflictos, mucho más grandes que los colombianos. Pero la otra causa por la cual invitamos a la doctora Laura es por el papel que hoy está desarrollando la ONU en el proceso de paz del gobierno nacional con la FARC. Esa garantía que quiere darle la ONU ante el mundo entero y ante los dos actores que están hoy enfrentados y que están sentados hoy dialogando, esa garantía es importante que la comunidad en general lo supiera, que nos explicara de una forma muy detallada, muy pedagógica, cómo la ONU, con su papel de garante y de verificador, va a colaborar para que este proceso llegue a buen término. Veamos esa experiencia que nos cuenta la doctora Laura Gil. Experiencia, verificación de la ONU en otros conflictos alrededor del mundo. Veamos. Es una misión política, no es una misión de mantenimiento de paz, es decir, aquí no hay un despliegue de fuerzas militares y policiales en tanto tropa, hay soldados desarmados y en civil que van a operar aquí, una misión con una fuerza de unos 400 y en una estructura que nunca antes había ensayado Naciones Unidas. Es decir, la misión de verificación será parte de un mecanismo tripartito donde está la misión, un componente gobierno y un componente FARC. Y por qué esto es tan peculiar para el sistema de Naciones Unidas es que en general justamente se despliegan operaciones de Naciones Unidas porque se considera que las partes no se pueden verificar a sí mismas. En este caso, tienen un mecanismo tripartita de verificación donde la misión de la ONU es solamente uno de los componentes. Esta misión, con este esquema que yo les acabo de describir, refleja dos cosas. Uno, refleja la ambivalencia del Estado ante la presencia de Naciones Unidas en la verificación. Y dos, refleja la disposición de Naciones Unidas de intentar cosas nuevas para tratar de corregir una historia reciente marcada por fracasos. Entonces, el consentimiento de la parte es el primer pilar. El segundo pilar es la imparcialidad. Es Naciones Unidas, la misión no va a tomar partido entre unos y otros. Y el tercero es el no uso de la fuerza, salvo en defensa propia. Es decir, estas misiones sí se despliegan armadas. Y se despliegan al principio con armas de uso personal. En Ciudadanía Activa queremos mostrarles un poco del discurso de nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Hace unas semanas, la verdad que nos emocionó a todos decir, vamos a empezar a construir un país en paz. Veamos. Esta mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz. Gracias, agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada, a los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa, a esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios, la paz está cerca. La paz es posible y es la hora de la paz. Juntos, juntos, juntos como nación, lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia. Muchísimas gracias. Doctor Albert Fernández Giraldo, subdirector de Alto Gobierno de la ESAP. ¿Cómo ve esta sintonía que hay desde la cabeza mayor, el presidente Santos, hasta el último de los servidores públicos en el rincón más pequeñitos y todo articulados por algo transversal, la Escuela Superior de Administración Pública? Bueno, realmente la Escuela Superior de Administración Pública, entidad nacional, establecimiento público con responsabilidades y funciones universitarias, está totalmente alineada con la apuesta del gobierno para sacar adelante de una forma muy positiva estos acuerdos de paz con la FARC. Y nosotros como entidad académica estamos colaborando, apoyando el proceso desde la pedagogía, la pedagogía para la paz. Porque tenemos que aprovechar nuestra presencia en todos los departamentos del país, en la gran mayoría de municipios de nuestro territorio nacional, para llegar allá, donde el ciudadano da pie, donde el funcionario de la alcaldía, donde el funcionario de las gobernaciones, donde cada una de las personas que pertenecen a las diferentes organizaciones sociales de nuestra sociedad civil, para explicar de una forma detallada en qué consisten estos acuerdos de paz. Ese documento, que para muchos es bastante pesado, las 297 páginas que son el compendio del acuerdo, es un documento bastante pesado para el ciudadano del común. Entonces la ESAB lo que hace precisamente es, de una forma muy detallada, muy práctica y suficientemente simplista, llegar donde todos los ciudadanos a explicar en qué consisten estos acuerdos. Doctor Albert Fernández Giraldo, se nos acabó el tiempo, pero quiero invitarlo, nos puede acompañar para el siguiente programa y hablar un poco más de esas experiencias y sobre todo de algo muy interesante, el debate constitucionalista, es decir, esta conversación, este diálogo que hubo entre estudiantes y juristas en este marco de este evento. Carlos, con mucho gusto estaremos aquí para el próximo programa. La próxima semana continuaremos mucho más con el subdirector de alto gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública, hablando sobre estos 25 años de la constitución política que salvó a Colombia. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana con más Ciudadanía Activa. ¡Gracias!